Por parte de los señores banqueros y seguimos activando algunos problemas que no se han resuelto del todo a fin de que contribuyan con su propio esquema de seguridad. Nosotros les damos un lineamiento, algunos detalles quedan pendientes y necesitan resolverlos para contribuir a su seguridad. ¿Sería viable que ellos contrataran su propia seguridad y que la policía... De hecho ellos manejan su seguridad, tienen su propio esquema de seguridad. Nosotros coordinamos a través de sus jefes de seguridad y contribuimos también con la misma por medio del servicio policía municipal. General Elección tiene todavía sus dos pilotos.